Un hecho lamentable, nosotros siempre colaboramos con Madres de Dolor, con esta institución tan importante, cuando ocurre un accidente de tránsito y a través de un proyecto de ordenanza llegamos a colocar una estrella en el asfalto y un cartel con el nombre de Camila para recordar este hecho y generar conciencia en todos los vecinos para que no vuelva a ocurrir un accidente de este tipo y generar conciencia entre todos de los accidentes de tránsito que tantas vías se llevan lamentablemente. El 25 de diciembre del 2017, en un accidente de tránsito, un señor dio vuelta en U, ellas venían por la calle y él dio vuelta en U y la mató a mi nieta. Ya más de un año de la muerte de Camila, él nunca fue preso, él sigue haciendo su vida normal y destrozó toda una familia. Tienen que cambiar las leyes de tránsito para que el que mate tenga que ir preso, porque no matan una planta, mataron un ser humano. Le agradezco a la gente, Madres del Dolor, a la gente de la municipalidad, que hicieron posible que podamos poner la estrella. Por favor, justicia por Camila.